El presidente O. Morales destacó la presencia que tuvo Bolivia durante dos años en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Hoy día culmina nuestra misión o nuestra membrecía en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dos años de gestión en la cabeza del compañero Sánchez Llorente. Dos años hemos defendido el multilateralismo. Dos años hemos defendido el derecho internacional por la paz, por la justicia. Dos años hemos acompañado algunas potencias importantes como Rusia, como China. Y dos años Bolivia ha sido mucho más conocido cuando somos la voz del pueblo, los pueblos del mundo. Saludos al pueblo Sánchez Llorente. Saludos a todos los equipos de trabajo, porque ustedes saben, oye, la presencia de Bolivia ha sido una repercusión internacional y además es una referencia para los pueblos del mundo. Bolivia asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad en junio del 2017 y octubre del 2018, manifestándose en contra de las guerras, las amenazas nucleares e intervenciones de potencias extranjeras en países de Latinoamérica. También promovió una agenda centrada en la construcción de la paz y la seguridad internacional.